En este vídeo vamos a estudiar el movimiento armónico simple y en concreto la variación de energía. Vemos que aquí tenemos una pesa, un muelle, podemos cambiar la masa de la pesa sin ningún problema, también podemos cambiar la constante elástica del muelle, podemos activar diferentes opciones que luego veremos algunas de ellas cómo funcionan y aquí tenemos las gráficas de energía, los diagramas de energía que nos van a salir. Fijemos, nos apretamos a la I de información, pues nos dice que C es la energía cinética, EPEGRAP la energía potencial gravitatoria o gravitacional, EPEL es la energía potencial elástica, E térmica energía térmica y E total energía total. Entonces, aquí también tenemos una regla que podríamos poner si queremos ver la elongación del muelle en determinado caso e incluso un cronómetro que podríamos utilizar para, por ejemplo, medir el periodo del movimiento periódico que efectuará el muelle. Podemos elegir la gravedad que queramos, no sólo en la tierra, y también el amortiguamiento desde nada hasta mucho, la fricción. Vamos a elegir primero que no tenga nada de fricción y ponemos la pesa. Podemos observar cómo, si cogemos la pesa, puedo estirar más o menos el muelle al principio del movimiento respecto de la posición de equilibrio, tanto en un sentido, alargarlo, como en otro sentido, comprimirlo. En este caso vamos a alargarlo. Bueno, si lo largo demasiado, fijémonos que ha pasado que lo he perdido. Vuelvo a engancharlo y voy a alargarlo de tal forma que veo cómo varía los diferentes tipos de energía. Aquí puedo poner velocidad normal o lenta, es conveniente poner lenta para ver cómo van variando los diferentes tipos de energía. Así que podemos observar cómo la energía total permanece constante en todo momento, como debe ser. En este tipo de movimiento, de momento no tengo energía térmica, no se está disipando energía en forma de calor, en realidad en forma de energía térmica, pero en el momento en que ponga fricción, la energía mecánica se va a transformar en energía térmica y poco a poco el movimiento se irá amortiguando. Si pongo amortiguamiento, veo que cada vez el muelle se mueve más lentamente, cada vez sube y baja menos, varía menos su posición respecto de la posición de equilibrio, hasta que eventualmente se para. En este caso ya habría acabado el experimento y se trataría de analizar por qué la energía varía de esta forma según los parámetros que hemos introducido y según la experiencia concreta que hemos llevado a cabo.